bueno ya estamos en otra carpa que este caso de brígida y de josé buenas tardes hola buenas tardes muy original también todo lo que tienes aquí cuánto tiempo lleváis haciendo esto mismo lleva la muñeca lleva ya haciéndolo a 40 años y claro al principio lo hacía para mis nietas para mis hijos pero después ya nos metimos en los mercadillos artesanales y lo hace ya para vender al público y eso es una cosa que está todo hecho de punto y ganchillo todo manual ahí no hay nada comprado hecho es curioso porque vemos hasta chanclas y hasta chanclas hechas de hecha de punto con sus florecitas y sus diademas a juego para las niñas y qué más elementos tenéis tenemos llaveros que por detrás tienen también la moneda pero cuando vas a comprar la saca y la mete en el carro y ahorra lleva dinero suelto vamos a ver delante de cámara cómo es ese elemento que tiene damos la huerta se le pisa aquí y se saca la moneda se mete en el carro y cuando compras la vuelve a poner otra vez aquí en imán y se guarda que oscilan todos todos los elementos que tenéis por ejemplo esto vale 2 euros los zapatitos estos valen a 10 euros y con la diadema valen 13 la muñeca valen a 25 euros y los muñecos a 20 y después cosas muy bonitas sobre todo cosas muy originales y los los zonajeros de los muertos para para los niños chicos y las mantitas de apego sólo llevan los niños en el carrito y se echan a dormir ahí es curioso y qué más cosas de la diadema aparte que son de hilo para para verano y los gorritos aquellos son son broches para ponérselo en el pecho las mujeres y los vestidos entre telas de puntos bueno y estos son para para colgar los chupetes los chupeteros para colgar los chupes bueno nos faltan y un perejil está organizado para los niños tenemos de todo bueno y muchas más cosas que no hemos podido poner hoy porque no teníamos espacio era poco tiempo y ya mañana posiblemente pongamos otra mesa más grande como esta sin grande y pongamos algunas cosillas más esto como toda la feria el primer día es mucho más lento y ya jueves y viernes serán de muchísimos públicos exactamente después es importante que acuda el personal por aquí pues venga a ver si tiene mucha suerte vendréis todo y os voy contentos también para que esta obra social que hacéis vosotros también pues también se da ayuda para hacer más vale muchas gracias muchas gracias